No one worth the time Tell them I got me one gun and me a nalibi Zendaya rompe récords y hace historia en los Emmy por su última nominación Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Y así como lo escuchas, y es que el día de ayer se dio a conocer la lista completa de los nominados Para la próxima entrega de los premios Emmy ¿Y qué crees? Una de nuestras consentidas estaba incluida no en una, sino en dos categorías Estamos hablando precisamente de nuestra queridísima Zendaya Con lo cual obviamente está haciendo historia Y es que Zendaya se está convirtiendo en la mujer más joven en la historia de los Emmy En ser nominada gracias a su trabajo en la segunda temporada de la serie Euphoria Con tan solo 25 años Pero no por su trabajo realmente dentro de la historia Aunque obviamente ella sí es una excelente actriz Sino más que nada por su trabajo detrás de pantalla Nos referimos a su trabajo como productora Ya que se ha convertido en la más joven en ser nominada Además, como también era obvio suponerse También se encuentra en otras categorías Como mejor actriz principal De llevarse dicho premio a casa Bueno, sería bastante memorable Ya que recordemos que el año pasado Zendaya no solamente estuvo nominada Si no se llevó a casa el Emmy A mejor actriz principal de drama Gracias también a su trabajo en Euphoria En esa ocasión Zendaya también marcó récord Cuando se convirtió en la segunda mujer de color En ganar esta categoría Gracias a que anteriormente tan solo lo había logrado Viola Davis Así que Zendaya no solamente se convirtió En la mejor actriz principal de drama Y de color en llevarse el premio Sino también en la actriz más joven de color En llevárselo Ahora sí, regresando al 2022 Nuestra queridísima Zendaya Nuevamente quiere imponer récord Y seguir cosechando éxitos Y ahora parece ser que lo logrará Como la productora más joven Así que ustedes, ¿qué opinan al respecto? Obviamente vamos a estar súper atentos De lo que sucede Y aquí en Chicas Cosmo Te estaremos trayendo todos los detalles Si este video te gustó Te invito a que te suscribas a este canal Además no olvides activar la campanita de notificaciones Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Máfer Y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima Chau Chau